Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Les saluda su profesora Isamara. Bienvenidos al módulo de aprendizaje número 3. Esta es nuestra tercera clase y el tema que vamos a tocar hoy es Simple Past Tense of Regular Verbs. Es sencillo, es pasado simple de los verbos regulares, ¿sí? Porque también hay pasado simple de los verbos irregulares, que los vamos a ver después. Pero hoy vamos a hacer Regular Verbs in Past. La semana pasada vimos Present Simple en Present Continuous, cómo diferenciar entre ellos. Y ahora vamos a aprender cómo hablar en pasado con los verbos regulares. Así que vámonos a nuestra ficha para poder empezar. Bien, esta es la primera hoja que tenemos. Recuerda que esta es la hoja de presentación. No es necesario copiarla, aquí te lo puse en una estrellita. Pero sí es muy importante leerla, ¿ok? ¿Por qué? Porque en esta hoja podemos ver que es el módulo número 3. También que estamos en el aula de tercer nivel de secundaria. Y además que esta clase número 3 corresponde al lunes 20 al viernes 24, ¿sí? Además de ello tienes para enviarme la tarea hasta el jueves 30 de abril al correo que aparece aquí. Es importante que me lo envíes a este correo, ¿ok? ¿Por qué? Porque de esa manera voy a poder mandarte tus correcciones ahí. Cualquier consulta también me la puedes escribir al correo que se encuentra aquí. Ahora, en esta hoja también se ve algo que es importante que es el nombre de nuestro tema. Simple past tense of regular verbs, ¿ok? ¿Pero por qué es importante también? Porque aquí puedes encontrar además de ello la pronunciación. Simple past tense regular verb, ¿ok? Y de esa manera tú vas a poder saber cómo pronunciarlo también. Además, también está su significado en español que es tiempo pasado simple de verbos irregulares, ¿ok? Aquí está un poco de la justificación que puedes leerlo conjuntamente con tus padres o tú solo. Es importante que lo leas, ¿ok? Y aquí está también el contenido específico. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Debemos dominar el tiempo pasado en relación a las reglas del uso de los verbos en pasado simple. Ahora, el uso de los verbos, ¿qué verbos? Regulares, muy bien. Ahora vamos a la hoja de trabajo. Bien, aquí me llenas tus datos. Si es que lo imprimes, si no, ya no lo copias, ¿ok? No es necesario copiarlo. Solamente pasas de frente a las actividades. Ahora, primero hay que estudiar este cuadro, ¿ok? Este cuadro se titula Simple Past Tense of Regular Verbs, ¿ok? Nos dan ejemplos. Mira, el primer ejemplo dice, the Wright brothers dreamed, dreamt, no es dream it, es dreamt, el dream con una D, el sonido de la D nada más, sin la E. Dreamt about flying. The Wright brothers dreamed about flying. ¿Qué dice? Los hermanos Wright soñaron sobre volar. Ejemplo número 2. They started a bicycle business. Ellos empezaron una compañía de bicicletas. They invited the airplane. Ellos inventaron el avión, ¿ok? Aquí, cuando un verbo termina en ti, ti, se pronuncia tit, tit, pero cuando no termina en ti, en la letra T, solo se pronuncia la D, dreamt, ¿ok? Entonces nos dicen, explanation, for regular verbs, the simple past tense ends, in, y di. Para la forma de los verbos regulares, el pasado simple termina en ed, por ejemplo, los verbos de aquí. Dream, dreamt. Start, start. Invent, invented. Invent, invented. Ahora veamos un poco de las notas del idioma. Por ejemplo, el número 1 dice, The past form is the same for all persons. El pasado es el mismo para todas las personas. Estos van a ser usados con cualquier pronombre, con cualquier nombre. Dos, the verb after to das, not use the past form. El verbo, el verbo después de das, de does not, de doesn't, usa la forma pasada. ¿Qué quiere decir? The Wright brothers wanted to fly. Que si fuera en negativo, el verbo volvería a su forma normal. Punto número 3. Spelling of the past tense of regular verbs. Deletreando el pasado de los verbos regulares. Añadimos ed o de a la mayoría de verbos, como start, ¿ves? Se le agrega ed o leave, de. ¿Por qué aquí de? Porque acaba en e, ya no es necesario agregar ed. Y aquí sí ed porque acaba en una consonante cualquiera. B. When the base ends in consonant, y, y, change y to e and add in id. Cuando el verbo acaba en y, en una consonante y en una y, como r e y, se cambia la y por i, ed. Pero sólo cuando acaba en consonante e y. Porque si acabara en vocal y, no, se le agrega ed normal. Como el verbo stay que está aquí o el verbo play también. Play, en pasados play it. ¿Por qué? Porque como acaba en a, i, igual que aquí, se le agrega ed. Sólo se le va a cambiar por i latina cuando acaba en consonante e y. ¿Ok? When a one syllable verb in, 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 consonant, vowel consonant, double the final consonant, y agrega cd. Cuando, este, una sola sílaba, como s, como stop. Aquí no es stop, es stop, stop. Es una sola pronunciación. El último, se, el último consonante se duplica. Stop it, con doble p. Como ha, ha, get, con doble y. Do not double, final, w or x. Por ejemplo, cuando termina en b, doble, en x, no se duplica. En estos casos son excepciones. Fixed, short. Cuando acaban en x o en b, doble, no se duplican. When a two syllable verb in, 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 consonant, vowel consonant, double the final consonant, in, at, it. Te dice que cuando son de dos sílabas y terminan en consonante, vocal, consonante, se duplica de la última siempre y cuando acabe en consonante, vocal, consonante, y la mayor fuerza de voz sea en la segunda sílaba. O sea, en la mi, per might, por ejemplo, per might it, y se duplica la consonante. ¿Ok? Pero si llevara mayor fuerza de voz en la primera, en per, no se duplicaría. Tiene que acabar en consonante, vocal, consonante, y además tener la mayor fuerza de voz ahí mismo para que se pueda duplicar. Admit it, también se duplica, por ejemplo, con doble t al final. When the last syllable of the two syllable verb in, not, stress, do not double the finally consonant. Por ejemplo, cuando es de dos sílabas pero no, no, la mayor fuerza de voz no está en el final, no es open, sino open, entonces no se duplica. ¿Ok? Estas son las reglas que tenemos para saber cómo es que vamos a agregar la ED y que en qué casos cambiarían. Tú lo puedes volver a ver el video o puedes estudiar mejor este cuadro para que se te quede grabado. ¿Ok? Ahora sí vamos con las actividades. La actividad número uno, número uno, Activity One dice, Re-write the sentence without changing the verb to the simple past tense verbs. Re-escribe las oraciones de abajo, cambiar los verbos en el tiempo pasado. Sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, I need a ticket. Yo necesito un ticket. ¿Cómo sería en pasado? I needed a ticket. Yo necesité un ticket. ¿Aquí cómo será? En base al ejemplo tú te guías. Por ejemplo, I lived. ¿Se le agregará una E más y una D? No, ¿verdad? Porque ya quedamos que los verbos que terminan en E o en cualquier otra consonante o vocal, con excepciones de las reglas que hemos visto aquí, claro está, solamente se les agrega la D. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sería, I lived in a small house. ¿Ok? Entonces, sencillo, ¿verdad? ¡Tarán! Quedaría así, ¿verdad? Como lo tenemos aquí. I lived in a small house. ¿Ok? Lo mismo vas a hacer tú con los de aquí. Y si no te acuerdas de algún verbo, o no sabes cómo va en su forma pasada, recuerda que puedes seguir las reglas que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora vamos con la actividad número dos. La actividad dos, activity two, dice, Write each sentence in the simple past tense. Escribe cada oración en tiempo pasado simple. Sencillo, aquí vas a escribir, por ejemplo, como el ejemplo que tenemos aquí, he, y entre paréntesis está el verbo en su base form, en su forma base. He married his sweet her. ¿Ok? Él se casa. ¿Cómo sería aquí? Ahora, se casa es en presente. ¿Cómo sería en pasado? Married. Excelente. ¿Por qué? Porque acaba en una consonante y en la y. Y dijimos que cuando acaba en consonante e y, se le agrega, se cambia la y por la y latina y se le agrega ed. Entonces, sería, he married his sweet her. Él se casó con su novia. Muy bien, con su novia. Excelente. Tú me vas a hacer lo mismo con trade, try, study, arrived, rent, form, stopped, canceled. El font también se traduce como co, como de llamada. ¿Ok? Y lo repites aquí. Vamos con el, the activity number three. The activity number three said, write six sentences about your childhood using the simple bus tense. Use the verbs in the box. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí. ¿Qué dice? Escribe seis oraciones sobre tu niñez usando el pasado simple. Usa los verbos de la caja. Entonces, vamos a seguir el ejemplo. En el ejemplo dice, I play it with dolls. Yo jugué con muñecas. Por ejemplo, ese es mi caso. Algo que recuerdo de mi infancia, childhood, es que jugaba con muñecas. Tú puedes poner, I lived, en pasado. Yo viví with my grandpa's, con mis abuelos. Puedes poner, I learned, learned, con N-D, con N-E-D. I learned, yo aprendí, to study, to study art. Yo aprendí a estudiar arte, por ejemplo. O I hated, el verbo hated, to eat vegetables or young foods. Yo odié comer verduras o dulces. Como tú desees. Aquí vas a hacer tus seis oraciones. Y con eso culminamos nuestra clase. Sí, ahora ya sabemos dominar el presente simple, el presente continuo y ahora el pasado simple. ¿Ok? The simple past tense is very easy. Es bastante sencillo. Solamente tienes que ubicarte en los ejemplos que siguen otras, unas reglas más especiales que solo agregar E-D. Pero recuerda que la mayoría de verbos regulares solo se agregan E-D. ¿Ok? Ahora sí, me despido. Un beso y bendiciones. Nos vemos en la siguiente clase.